De las canzucitas, viejitas, pero bonitas, clasiquitas, creo que sí, de parte de Susamino Mar Jiménez y Zonalas, frente a las cámaras de mi compa Ferrofemos, hola compadres. Pagando paso a la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle justo al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llamarme, nomás un poño de tierra. No voy a llamarme, nomás un poño de tierra. era, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme. No más un poño de tierra.